infinitos consejos si te tatúas debes evitar estos alimentos después de realizar un tatuaje es recomendable que evites estos alimentos conoce por qué los tatuajes son cada vez más comunes en los jóvenes y es que el colocarse tinta permanente en la piel con motivos sentimentales ha dejado de verse como una actitud de rebeldía y se ha insertado en distintas clases sociales algo que antes no era posible es por eso que para cuidarlos es necesario tomar ciertas precauciones a la vez de erradicar la alimentación productos que no te ayudarán a la cicatrización del mismo hay que destacar que los tatuajes atraviesan la piel por lo tanto es posible que se presenten infecciones o reacciones alérgicas a la tinta como así también las inflamaciones y enfermedades transmitidas por la sangre debido a una mala desinfección de las herramientas para tatuar cuidados para después de tatuarse especialistas recomiendan que es fundamental tomar ciertas precauciones de seguridad y cuidado posterior al realizarse un tatuaje en la piel por lo que es vital tener en cuenta algunos cuidados especiales luego de colocarse tinta permanente en la piel la primera de ellas radica en tener un cutis limpio y aplicar una crema humectante varias veces al día otra de las precauciones a tomar después de hacerse tatuajes es evitar la exposición al sol y no utilizar ropa adecuada ya que algunas prendas pueden pegarse en el dibujo además los expertos sugieren no quitarse las costras ya que incrementarían los riesgos de infección dañando así el diseño y provocando cicatrices además es importante que sepas que la piel no se debe de afeitar ni depilar hasta que el tatuaje no esté completamente sano ni tampoco descubrirlo para facilitar la cicatrización evitar estos alimentos después de tatuarte muchos especialistas recomiendan no realizar ejercicio durante los primeros días especialmente si está escrito sobre articulaciones como el codo o las rodillas pero eso no es todo pues una alimentación rica en grasas y azúcares después de realizarse tatuajes perjudicaría el proceso de cicatrización ya que se incrementará la inflamación es por eso que una de las precauciones alimenticias que deben tomarse durante cuatro semanas después de hacerse un tatuaje es eliminar por completo los jugos envasados las papas fritas las comidas rápidas salchichas longaniza tocino y pizza congelada si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face buscame como cari lora